¡Espera, espera! Que te voy a contar todo lo que he aprendido. He estado aquí confinado, en mi tienda de campaña. No he salido para nada. Bueno, sí, para comer, para jugar y para bailar. He estudiado mucho. Para mí lo que más me gusta son los pájaros. Me gustan los pájaros porque vuelan. Este verano nos vamos de vacaciones. Podemos ir a muchos sitios de España. A Andalucía, a Canarias, a Baleares... En Mallorca hay un lugar que se llama La Albufera y ahí hay muchos pájaros. Ya puedo convencer a papá y a mamá para ir a La Albufera. Llega el momento de aplicar todo lo que hemos aprendido. Y para que nuestros hijos sigan explorando, este verano en Iberostar los niños van gratis.